A esas chicas alegres de la calle Que derraman perfumes en la noche Con las alas abiertas por si al Alguien para invitarlas a alcanzar La luna Mariposas de carcha y de cristal Gaviotas sin rumbo que al pasar Le miran Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la cena y el café Entre las sombras del jardín O en la penumbra de un burdel de madrugada Muñecas rágiles de amor Que dan a cambio de una flor Que dan a cambio de una flor Que dan a cambio de una flor El alma A esas chicas alegres de la calle Que disfrazan de brillo Su tristeza Compañeras eternas del farol De semáforo rojo y del ladrón Que sueñan La llegada de alguien Que tal vez Le regale un perfume de clavel Las quiera Las quiera El alma El alma Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Que van dejando el corazón Que van dejando el corazón Entre la esquina y el café Que van dejando el corazón Mal